Diciembre arrancó con el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual realizó durante la ceremonia de su primer año en la presidencia. En este, AMLO informó que se sostenía la democracia, no el militarismo, que el presupuesto para la salud incrementaría a 40 mil millones de pesos. Recordó el operativo fallido en Culiacán y dijo que nada valía más que la vida de las personas. También afirmó que no descansaría hasta saber el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la ceremonia estuvo como invitado José Mujica, expresidente de Uruguay. Paralelo al evento en el Zócalo Capitalino, la familia LeBarón convocó a una marcha contra la violencia que partió del ángel de la independencia hasta el monumento de la revolución. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí a poner de nuestra parte lo que nos toca para detener la violencia y queremos unirnos todos en eso. Todo lo que nos divide tiene que ser después. El 13 de diciembre, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia con 56 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La iniciativa planea sancionar a quien divulgue fotografías íntimas sin consentimiento. El 4 de diciembre se dio a conocer la terna de aspirantes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Juan Manuel Daza Gómez, Ernestina Godoy Ramos y Fernando Vázquez habían sido elegidos por el Consejo Judicial Ciudadano para presidir a la Fiscalía General. Fue el día 10 que Ernestina Godoy resultó electa por el Congreso de la Ciudad de México, quien aprobó casi por unanimidad la designación. El 5 de diciembre, Ana Margarita Ríos Farjad resultó la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los siguientes 15 años. El Pleno del Senado la eligió como tercera ministra con 94 votos de 122. El 10 de diciembre, durante la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Canadá y Estados Unidos habían aceptado la invitación para firmar el Tratado de Comercio en México. La firma se realizó ese día por la tarde entre los gobiernos de los tres países. Al día siguiente, el presidente dijo que el acuerdo comercial es fundamental para el crecimiento económico del país. El día 12, el Senado ratificó el protocolo modificatorio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá en materia comercial. El día 19 se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El 12 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se reunió con madres y padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El presidente reconoció que había demandas incumplidas y anunció que Gers Manero, fiscal general de la República, recibiría a los padres para notificarles el estatus del caso. El 15 de diciembre se realizó la consulta ciudadana por el Tren Maya, en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en donde 70% de las 1.078 comunidades indígenas participaron y hubo consenso unánime en la implementación del Programa de Desarrollo. El 10 de diciembre, el exsecretario mexicano de Seguridad de 2006 a 2012, Genaro García Luna, fue arrestado en la localidad tejana de Grapevine. Ese día se dio a conocer que estaba acusado de cuatro cargos en Brooklyn, Nueva York, y que de enero de 2001 a la fecha, García Luna había conspirado para la introducción, distribución e importación de cocaína, y declaró falsamente en relación a 5 kilos de esta droga a Estados Unidos. El día 11, en la conferencia de prensa, AMLO dijo que la investigación era realizada por el mismo juzgado que trató el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, y sobre la implicación de Felipe Calderón, pidió no adelantar juicios. El 21 de diciembre, los legionarios de Cristo dieron a conocer el informe 1941-2019, en el cual admitieron al menos 175 casos de abuso sexual a menores de edad, cometidos por un total de 33 sacerdotes. El número de víctimas incluye al menos 60 menores, que fueron abusados por el padre Marcial Maciel. Los sacerdotes representan el 2.44% de los 1.353 legionarios ordenados a lo largo de la historia de la congregación. El 16 de diciembre, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de enero del 2020 aumentaría en 20% el salario mínimo. El 6 de diciembre, el Frente de los Derechos Humanos Civiles recibió autorización para una manifestación. Y ese mismo día, la jefa ejecutiva hongkonesa, Carrie Lam, superó una moción para removerla del cargo. El día 8 se cumplieron seis meses de protesta pro-democracia. El 2 de diciembre, la ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmid, recibió la presidencia de la COP25, acto en el que empezaron los trabajos de la cita anual sobre el cambio climático. Dos días después, la activista Greta Thunberg llegó por sorpresa a la cumbre. El día 16, Marcelo Ebrard dijo que en la COP25 México ratificaba sus compromisos. Al día siguiente, la ONG Amigos de la Tierra Internacional sostuvo que el Acuerdo de París se vació de contenido en la Conferencia de las Partes. Finalmente, el 20 de diciembre, Greenpeace afirmó que los resultados de la COP25 eran inaceptables. El 5 de diciembre, Donald Trump aseguró que estaba listo para ganar el juicio político que los demócratas impulsaban en la Cámara de Representantes. El día 18, el presidente estadounidense ironizó sobre la votación de cargos en su contra de abuso de poder y obstrucción de Congreso. En su cuenta de Twitter puso Pueden creer que sería acusado por la izquierda radical. Un día después, la Cámara aprobó el juicio. El 6 de diciembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos concluyó que en las elecciones de Bolivia hubo una manipulación dolosa e irregularidades graves, por lo que la supuesta victoria de Evo Morales no era válida. El expresidente descalificó inmediatamente el informe. El 12 de diciembre, Evo Morales agradeció el apoyo y solidaridad de México y viajó a Argentina en calidad de refugiado. Al día siguiente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente de Bolivia se había ido muy agradecido con el pueblo de México. El día 18, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales, quien seguía insistiendo que era presidente. El día 22, el país se sumó al Grupo de Lima. En Chile, el 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que dos manifestantes habían sido ingresados a un hospital por fracturas de cráneo, a causa de las bombas lacrimógenas lanzadas por los carabineros. Al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera insistió en descalificar el estallido social en el país. Y ya para cerrar este 2019, el 30 de diciembre, la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, declaró persona non grata y exigió el retiro en un plazo de 72 horas a la embajadora mexicana María Teresa Mercado. El 31, la diplomática dejó la residencia ubicada en la zona sur de la capital boliviana. Mercado fue acusada de daño a la soberanía del Estado boliviano, junto a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández, y al Grupo de Elementos de Guardias de Seguridad de la sede diplomática del país europeo.